07 champú de Bruns es un champú hecho a mano con ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados para ofrecerte la mejor versión de tu cabello y de tu cuero cabelludo que no vamos a olvidarlo se adapta perfectamente al cabello de normal a seco y grueso también es perfecto para cabello rizado decolorado con mechas que ya se han quedado el cabello muy seco o además los cabellos afros y también el favorito de aquellos con psoriasis o eczemas si optas por un champú sin aroma o bien eres alérgico a ellos este es tu champú ideal posee el certificado de alergia para tu tranquilidad qué beneficios consigues con este champú pues vas a lucir unos rizos impecables vas a tener un cabello hidratado y sedoso vas a controlar el frizz vas a conseguir un cabello más luminoso un volumen extra para controlar bien tus rizos desde la raíz y además tu cuero cabelludo va a estar hidratado sin picores ni caspa nuestra recomendación para un buen uso es hacerte siempre dos enjabonadas en el cabello luego continuar con tu acondicionador preferido o bien con tu mascarilla como tú prefieras evita que tu cabello parezca un estropajo ahora te lo ponemos bien fácil gracias por ver el video gracias gracias gracias